Se terminó el desempleo. No hay los 600 dólares, no hay los 2,000 dólares, no hay nada. Esperemos el día lunes, un día crítico. Mi nombre es Carlos Ramírez, en Roleya, licencia federal emitida por el IRS. Por favor, suscríbase a este canal para que usted esté informado acerca de lo último en impuestos y el estímulo económico. El presidente Trump no firmó el estímulo económico. Aquí, las alternativas que existen para que el estímulo económico se muera, siga o usted reciba alguna cosa. 600 dólares. 600 dólares, sabemos que el presidente dijo, no, quiero 2,000. Estos 2,000 dólares, en primera instancia, fueron negados. No pasaron en el Senado. Entonces, si no pasan los 600, no pasan los 2,000, no vamos a tener absolutamente nada. Estas son las tres alternativas que hay al momento. ¿Qué es lo que usted puede esperar? Vamos a explicarle aquí en un cuadro para que usted pueda comprender todo lo que es esto. Mientras tanto, los programas de alivio de la pandemia. Se terminó el desempleo el 26 de diciembre. En los pagos de ausencia familiar van a expirar esta semana que viene, el 31. No hay nada. La moratoria de pagos estudiantiles, es decir, en los préstamos estudiantiles se van a reactivar. Vamos a tener que pagar nuevamente esas cuotas. Aunque usted haya entrado a la universidad y se retiró en un mes, tiene que pagar completo. Y los desalojos, vence el primero de enero, los desalojos, esto es crítico, le pueden hacer una eviction. Desalojarle de donde usted vive con sus niños. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el presidente Trump? Ya recibió el paquete de estímulo y dijo, no quiero, quiero uno de dos mil. Sin embargo, el presidente tiene diez días para decidir qué hacer, si firmarlo o no firmarlo. Todo lo que se hable alrededor de esos días es pura especulación. Puro sobresalto. ¿Qué última noticia? ¿Qué esto? No hay nada. Esto es lo que tenemos que analizar. Diez días hay que hacer. Si los diez días no incluyen fines de semana, hoy no cuenta, ayer no contó. Trump tiene hasta el 4 de enero para decidir. Para decidir si firmar o no. ¿Qué son las decisiones? Firmar el paquete. Sabemos que no lo quiere firmar porque no han hecho una enmienda que él pueda considerarla. Porque aquí están los países que reciben millones y millones de dólares en lugar de que usted lo reciba. Vetar el paquete. ¿Qué significa vetar? Decirle esto no va, lo veto, lo anulo. No pasa de las manos del presidente. Eso es la otra opción. Firmar el paquete. Vetar el paquete. O no hacer nada. ¿Cuáles son las expectativas en cada una de estas tres opciones? Si el presidente firma el paquete significa que se va a comer sus propias palabras diciendo que eso es una burla para usted, una burla para todos los americanos. Una burla para los niños porque cómo van a recibir una madre que no tiene empleo va a recibir 1,200 dólares. 1,200 dólares para comprar todo lo que necesita para pagar la renta porque ya se terminó. Entonces, esto es complicado. Si es que el presidente firma. Ya dijo que él no va a firmar ese paquete. Entonces, en este caso, el veto se anularía y el paquete pasaría y se convertiría en ley. Él no vetó. Firmó. Este no es el caso. Este no es el caso. El Congreso, si es que el presidente veta el paquete, el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado tendrían que la opción de parar el veto. Pero para eso tienen que estar en sesión y pasar una elección nuevamente. Elegir. Sabemos que esta gente puede cambiarse de manera de pensar y ya no pasaría el veto. Esta opción expresará que el presidente rechazó el paquete del estímulo. El Congreso tiene la opción de parar el veto. El presidente no hace nada al respecto. En este caso, la ley muere. El paquete del estímulo se muere y va al olvido. Tiene 10 días para decidir. Si el Congreso permanece en sesión durante esos 10 días, el presidente no hace nada. No firma, no veta. El Congreso tiene 10 días para decidir. Este paquete será ley y usted recibiría 600 dólares. Si el Congreso no sesiona en esos 10 días, el paquete se muere. Y lo más probable es que no lo hagan porque ya se van de vacaciones. Lunes, día crítico, mañana, día lunes, día lunes, 27 de enero, se espera que hagan el paquete de los 2 mil dólares porque en enero vienen nuevos políticos que no van a entrar a sesión. Entonces, igual el paquete se va a morir. Mire, todo esto es un enredo. Todo esto es un enredo porque la ley es tan diferente a lo que uno piensa cuando uno piensa y dice con corazón yo quiero hacer esto. No, no, aquí la ley tiene que seguir los pasos y esos pasos son demasiado complicados. El nuevo paquete de 2 mil dólares que están preparando tienen que ponerlo mañana a consideración y la alternativa es que este paquete de 2 mil dólares sea separado completamente del paquete de estímulo, del omnibus, que son el presupuesto del gobierno y todos los detalles que al presidente le hizo reaccionar de esa manera. Entonces, mire, todo este proyecto, todo este proyecto de esta ley tendría que ser muy complicado para que esto llegue en un acuerdo. Ojalá, esperemos que desde arriba le envíen una bendición para que una iluminación para que esto pueda seguir siendo y se convierta en ley. Y así de esta manera usted puede recibir ese tan ansiado cheque de estímulo que no solamente es el cheque de estímulo, es la prohibición de los desalojos, es el cheque de desempleo que ya se expiró, son los pagos de los préstamos estudiantiles y son los pagos de las ausencias familiares. Todo esto tenemos que tener fe para que el día de mañana se firme y de lo contrario no sabemos qué va a pasar. Aquí no hay Walter Mercado, aquí no hay la bola mágica para decidir o para decir que este estímulo va a pasar, que nuevas noticias, última noticia de última hora, el cheque fue aprobado, usted lo recibirá. ¿Cuándo? Si es que trabaja, usted recibirá un cheque. De lo contrario, el cheque de estímulo está en el aire, está en proyecto. Por favor, muchas gracias, suscríbase al canal. Nuevamente, mi nombre es Carlos Ramírez, comparta con sus amigos, con sus familiares, explique qué son las tres alternativas, cómo pueden recibir o no el cheque de estímulo para no dar una falsa esperanza. Buenos días, espero que hayan tenido una magnífica Navidad llena de esperanzas, que es lo único que tenemos. Esperanza, fe en el de arriba, que es el único que cumple. Muchas gracias, buenos días.